Amigos de Multimedios, ya llegó la hora de comer rosca de reyes, pero ustedes saben el verdadero significado de los reyes magos? Pues acompáñenme, porque el padre Ricardo Vázquez nos lo va a decir. Eran realmente magos, más que se le atribuye el término reyes, porque recuerden que la celebración que vivimos tradicionalmente, el día 6 de enero y litúrgicamente el día 7, para que todo mundo en las mises de domingo pueda participar, habla de los reinados del mundo que se acercan a Jesús niño y todos ellos vienen, ante ellos, ante la humanidad se manifiesta, es lo que significa epifanía, que es el nombre litúrgico correcto, la epifanía del Señor, la gran manifestación de Cristo y por eso se le atribuyó el término de reyes para colocar los reinados del mundo y de magos porque eran personas especiales, no que tuvieran tantos dones de desaparecer o aparecer, sino por la forma en la que también había dones que seguramente ellos tenían y que portaban también al llegar a esta caravana. Bueno, algo a resaltar, algo para todos los de Viva la Ví, comprender todo el auditorio, llegan con tres regalos, a diferencia de que en toda la Navidad solo recibimos, ellos son los únicos que realmente en el tiempo de la Navidad dan o se dan, llegan con tres regalos que los describe la Escritura, los describe la Biblia, oro, incienso y mirra, que representan y reconocen lo que ellos viven en Cristo, es decir, le dan oro para reconocerlo como rey, le dan mirra para reconocerlo como verdadero hombre, la mirra es un perfume, y le ofrecen incienso para reconocerlo como verdadero Dios. La tradición antigua también mostraba que todo el nacimiento de un reinado o el nacimiento de un hombre importante aparecía en constelaciones o lo manifestaban en esa forma, en esa lectura que le daban al cosmos, cuando viene este signo que siguen los reyes magos, que describen en esa entrevista que tienen con el rey Herodes, que hablan, hemos visto surgir su estrella, es decir, hemos visto nacer su reinado. Pues disfruten primero, el año nos empieza bastante bien con una fiesta, así que se van a acabar las promesas de que bajamos de dieta y que ese tipo de cosas, hay que repartir la rosca, seguramente muchos en el trabajo, seguramente ustedes en el estudio, muchísimas personas disfrutarán este primer gran momento, entonces vamos a buscar a Cristo, no solamente en la rosca, busquémoslo todo el año, en el 2018, que sea parte de nuestra vida y que al final del año podamos decir, año de muchas bendiciones. Ahí está amigos, el verdadero significado de los reyes magos, ahora sí, puedan entrarle a la rosca a gusto. Por Aviva la Vi, Mauricio Velázquez.